¿Qué es la lesión en todos los deportes? Pues en general, las lesiones en todos los deportes se generan cuando el gesto deportivo no es el adecuado, cuando el calentamiento es deficiente o cuando la técnica es incorrecta. De ahí surgen las lesiones, cuando un deporte se realiza adecuadamente con cargas bien específicas y bien indicadas, el riesgo de lesión es mínimo. Hablando propiamente del golf, el movimiento que se realiza para practicar este deporte es una cadena bastante larga que implica desde columna cervical hasta los pies. Todo el movimiento que implica el golpe en el golf es un movimiento complejo en donde intervienen grupos musculares de todo el cuerpo. Entonces esto nos implica un riesgo de lesión prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Las lesiones más importantes surgen en miembros superiores. El swing es uno de los principales golpes en el golf que requiere un movimiento brusco con una aplicación importante de fuerza y una rotación de todo el cuerpo. Y la rotación la lleva principalmente la columna vertebral. Entonces este movimiento repetitivo, que en este caso es el mecanismo de lesión, nos genera justo problemas en columna. El codo es la articulación, en el caso del golf, que realiza el movimiento principal, que es la flexión y extensión, para dar el golpe. Muchas veces las lesiones en el codo se pueden manejar, se limita el dolor y esto nos permite seguir con la práctica. Un dolor en la espalda es más importante y nos genera mayor limitación al momento de realizar la actividad. Y es muy importante también ocuparnos de la parte preventiva, de realizar antes de un entrenamiento una valoración médico-deportiva para identificar factores de riesgo o identificar áreas de oportunidad para poder evitar lesiones, tener un buen entrenamiento, llevar las etapas del entrenamiento correctas, ser disciplinados en todos los aspectos de su vida, tanto en el descanso como en la parte del entrenamiento, en la parte de la alimentación y acudir oportunamente al médico en caso de que se presenten las lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!